Básicamente el objetivo de la proclama es poner en palabras acá la situación que están viviendo actualmente las comunidades en el sur del país. Poniendo esto que históricamente las comunidades han sido sometidas y obligadas a dejar sus territorios y es lo que ha plasmado dentro de la proclama que hemos hecho hoy. Y bueno, esperemos esto tenga oído y se pueda también visibilizar aún más todavía la situación que generalmente siempre genera incomodidad en nuestro espacio que habitamos, donde nosotros ejercemos la total libertad de poder vivir en armonía con la naturaleza y expresar desde así nuestros conocimientos. Eso fue básicamente el objetivo de esta proclama acá en Buenos Aires. Gracias por ver el video.